Muy buenas noches y bienvenidos al canal. Esto en últimas noticias, ya que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador no es posible, dijo un cambio de tendencia, y esto es lo que se está viviendo actualmente, ahora vayamos con la teoría. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo, dijo que no es posible un cambio de tendencia en el escrutinio de votos que tiene el país, desde el domingo esperando por una definición de la contienda presidencial. Con más del 96% del escrutinio, los resultados muestran la necesidad de definir la presidencia en una segunda vuelta electoral, según las autoridades electorales. El porcentaje que falta por escrutar podría no ser suficiente para evitar que en torno de abril haya nuevos comicios, eso es lo que se andaba diciendo. Escrutado del 96.9%, Lenín Moreno sería el 39.29%, mientras que Guillermo Lazo estaría con el 28.26%. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador dijo que entre las noches del martes y el miércoles se darían los resultados. Para que no haya segunda vuelta presidencial en Ecuador, el candidato ganador debe reunir el 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo aspirante, como lo indica la Ley Orgánica Electoral de Ecuador. En entrevista con la Patria, Janior Pozo dijo que la ley establece que se debe entregar el 100% del escrutinio para avanzar. Aunque el domingo se avanzó más del 75% del escrutinio, un hijito dijo que el restante ha demorado. La segunda fase es más lenta, según Pozo. La razón. Pozo dice que como en todo proceso electoral hay un número de actas inconsistentes y de acuerdo a la ley, las juntas provinciales electorales tienen que hacer una audiencia pública de escrutinio con presencia de los delegados de las organizaciones políticas para que, de ser caso, se haga reconteo de votos en urnas específicas. En Ecuador no tenían ese tipo de respuesta a los procesos electorales, según Pozo. El segundo que se pasó de 20 a 3 días para entregar los resultados. Pozo reiteró que desde el primer día del deporte oficial, las tendencias se mantienen, los resultados siguen teniendo la misma ilógica. El funcionario dijo que entre la noche del martes y el miércoles se darían los resultados finales. No podemos dar resultados en base a las presiones, manifestó Pozo y dijo que entregarían las cifras con responsabilidad. Pozo además destacó que el nuevo sistema de escrutinio ha sido un éxito. Mientras tanto, muchos hacen vigilia frente a la sede de autoridad electoral en importantes ciudades de Ecuador. Reclaman que se conozcan de una vez por todas los resultados finales, como se puede ver en la imagen. Así que esa es la noticia de hoy. Y vamos a aquí, ¿dónde estamos? Aquí vemos algo del porcentaje. Así que nada amigos, esto es la noticia de hoy. Ya estaremos muy pronto con más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!